ahora nos vamos a esta discoteca central en Almoradí desde ahí llega todo un maestro de los años 90 y se llama DJ Justo ya sabes muy buenas noches bienvenidos al límite esperando que sea de vuestro lado la sesión un saludo y buenas noches 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.